Pues yo creo que ya estamos en vivo, exactamente ya estamos en vivo porque ya me dio la señal y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta plática del día de hoy. Soy Maite Prida y de verdad que estoy feliz porque los que me conocen y los que me siguen regularmente a través de mis redes sociales saben que he tenido unos meses bastante difíciles peleando una enfermedad, pero ya estoy de regreso en lo que más me gusta hacer que es compartir todas mis vivencias, experiencias y todo esto a través de las redes sociales. Y hoy estamos a través de Porrua en vivo, editorial Porrua, que fueron los que publicaron este libro mío que se llama Despierta a tu diosa interior y de es del que vamos a estar hablando el día de hoy. Estoy muy contenta porque además me acaban de informar que lo tienen este mes como una de las recomendaciones del mes. Y a uno como autora, pues cuando cosas así suceden, es realmente fabuloso y es lo que nos encanta, es lo que más nos gusta porque es lo que nos está diciendo que el trabajo que hicimos está bien hecho y que, bueno, le está gustando a la gente. Entonces, cuando salió este libro inicialmente lo presenté también en Guadalajara y me dio muchísimo gusto porque también como autores siempre queremos estar en las ferias de libro más importantes que hay. Entonces, nada más estaba haciendo este pequeño preámbulo en lo que empezamos a ver que se empieza a conectar la gente con nosotros y a partir de eso ya empezamos directamente con los comentarios y con todo. Fíjense, Despierta a tu diosa interior. ¿Qué significa? Lo que me gusta de este título es que habla de los aspectos femeninos divinos de todos los seres humanos. Es decir, si tú lees el título que dice Despierta a tu diosa interior, dirás, bueno, pues tiene que ver con las mujeres y no, no tiene que ver para nada con el género. Porque despertar a la diosa interior significa despertar los aspectos femeninos divinos que tenemos todos, absolutamente todos los seres humanos sin distinción de género. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, cuando nosotros nacemos, es decir, cuando nuestro espíritu entra a nuestro cuerpo físico y llegamos a habitar este maravilloso plano de luz llamado planeta Tierra, viene este nuevo ser y viene lleno de cualidades maravillosas, los aspectos femeninos y masculinos naturales, originales y que nos tocan a todos. ¿Cuáles son los aspectos femeninos? La sutileza, la ternura, el amor, el cariño, la compasión, la misericordia, la ternura, la empatía y la co-creación, entre otros. ¿Qué pasa? A la vez nacemos con los aspectos masculinos divinos que vienen siendo también la co-creación, porque gracias a la unión de lo femenino y lo masculino se puede crear el cuerpo físico de la nueva persona. La fuerza, la valentía, la determinación, la perseverancia, la protección, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos los tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, conforme vamos creciendo y en determinadas sociedades especialmente, al hombre, ahora sí me refiero al género, hombre, masculino, se le va enseñando a reprimir sus aspectos femeninos divinos. ¿A qué me refiero con esto? Al hombre se le enseña desde pequeñito que tiene que ser fuerte, mientras que a la mujer se le enseña que tiene que ser débil. Al hombre se le enseña a no llorar, porque eso no es de hombres, mientras que la mujer puede estar llorando. Al muchachito, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, si uno tiene una pareja de gemelitos y tiene un hombre y una mujer, ¿ok? Los dos están contentos, están felices, son niños, van a la escuela y de repente un día se pelean con sus amiguitos en la escuela, lo cual es normal y natural entre los niños. Llegan a la casa con raspones y empiezan a llorar cuando le cuentan a la mamá lo que está pasando. Si el papá está en la casa y está escuchando el llanto, ¿qué va a hacer? Automáticamente con el niño le va a decir, usted no me esté llorando porque los machos no lloran, compórtese como el mero macho. Y la mujer se lo aplaude. Y en cambio, ¿qué va a hacer con la niña? A la niña la van a abrazar, mi chiquita preciosa, pobrecita, que no te duela más, etcétera, etcétera. Y desde chiquitos, inconscientemente, y por seguir los patrones aprendidos que nosotros traemos a través de nuestra vida, si no hemos despertado nuestra conciencia, estamos apoyando y seguimos precisamente con esos mismos patrones, en donde a la mujer se le enseña a ser débil y al hombre se le enseña que no debe llorar. Ahora imagínense qué pasa con estos mismos chamaquitos, una vez que van creciendo, cuando ya llegan a ser grandes. Van al cine y ven una película de estas películas maravillosas que nos encantan, sobre todo a las mujeres, en donde lloramos a gusto, llevamos nuestro pañuelo y con las escenas estas empezamos a llorar, pero bueno, felices de la vida. Y aunque sea una película muy emotiva, que te toque el corazón y demás, ¿el hombre qué hace? El hombre no llora como lloramos nosotros, así de a gusto. El hombre, si acaso tiene una lagrimita por ahí, se la limpia disimuladamente, se levanta el lente si es que los usa y pretende que hacer como que el lente se estuviera empañado o se está tratando de quitar alguna basurita del ojo, pero no te va a llorar a gusto como lloramos nosotros. ¿Por qué? Por lo mismo, porque desde chiquito se le enseñó al hombre que no debería de llorar. Ahora, las mujeres, ya de adultas, nos quejamos de que no tenemos hombres sensibles, compasivos, misericordiosos, pero ¿qué pasa si nosotras como madres no le enseñamos a nuestros hijos de ambos sexos? Desde el inicio, que tenemos que desarrollar, cultivar y respetar los aspectos femeninos divinos que tenemos todos los seres humanos. Ojo, también tenemos que cuidar y respetar los aspectos masculinos, porque siempre digo yo que nuestro cuerpo físico está hecho como una balanza. Tenemos que siempre estar en armonía entre los aspectos femeninos y los aspectos masculinos. Cuando no sepamos para dónde estamos yendo, simplemente tenemos que cerrar nuestros ojos y utilizar nuestra balanza innata. A nadie le gusta, y me atrevo a decir que a nadie, aunque suene un poquito fuerte, pero realmente a nadie le gusta una mujer débil que todo el tiempo está llorando, que todo el tiempo se está quejando, que no sabe hacer absolutamente nada, que es una mujer víctima, que todo el tiempo se está lamentando de las circunstancias y las situaciones, que no sabe ni siquiera salir de su casa sin que le dé miedo. De la misma manera, perdón, que a nadie nos gusta un hombre que sea un macho y que sea un dominante y un controlador y que sienta que porque él es el proveedor, entonces todos en la familia tienen que hacer lo que él dice y tal, y de la manera que lo dice. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que los dos, hombres y mujeres por igual, tenemos que medir nuestra vida por medio de la balanza. Es decir, la mujer que tiene los aspectos del cariño, del amor, de la sutileza, de la compasión, todos los aspectos femeninos divinos, también tiene que tener fortaleza, porque si una mujer no es fuerte, su hogar se va a derrumbar. Si una mujer no tiene esa fuerza y esa determinación de salir adelante, si las cosas no funcionan totalmente como esta persona lo espera, pues entonces no va a saber qué hacer y demás. Entonces, es importantísimo, de verdad, aprender a respetar ambos aspectos que tenemos los seres humanos. Me encanta que empiezo a ver que la gente ya está comentando. Fíjate, Fernando Yepes te manda un saludo muy cariñoso hasta Dinamarca y me dice que qué alegría verme tan guapa como siempre, Fer. Tú sabes la lucha, ¿eh? Ha estado difícil. Delia Martínez, divina. Maite, querida, qué gusto verte de nuevo. A mí me encanta más que se empiecen a conectar y que estén platicando conmigo y que estemos compartiendo. Amelia Núñez Díaz dice, qué alegría de verla. Ay, de veras que me siento tan contenta y tan honrada con estos comentarios tan bonitos que me están haciendo, porque sí, el proceso no ha sido fácil, pero se ha estado lleno de bendiciones. Y parte de esas bendiciones también tienen que ver con el aprender a despertar a esa diosa interior que tenemos dentro. ¿Por qué? Fíjense cómo lo relaciono. Porque el agradecimiento también es una cualidad femenina maravillosa que todos tenemos que cultivar. Cuando somos seres agradecidos, el universo viene con nosotros y nos abre las puertas, porque el universo en su infinita sabiduría nunca, 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 jamás se equivoca. Lo que tenemos que hacer, y al despertar estos aspectos femeninos, lo que hacemos es conectarnos directamente con la fuente, con la sabiduría divina universal, como cada quien lo quiera llamar. Algunas personas lo llaman Dios, otras personas lo llaman Padre Celestial, otras personas lo llaman Dios Padre y Madre, otras personas lo llaman Ser Supremo, Krishna, como cada quien lo quiera llamar. No importa, y en estos momentos importa menos, el saber a qué religión perteneces. Porque estos aspectos femeninos divinos no tienen absolutamente nada que ver con religión. Tienen que ver con que hay una fuente, un Dios, un Padre Celestial, como lo quieran llamar, que tiene estas cualidades que cuando nosotros los seres humanos aprendemos a vivir con ellas y nos permitimos recibirlas, entonces empezamos una interacción y simplemente recordamos que nuestra alma, nuestro espíritu, es una pequeña, pequeñita, pequeñita parte de esa misma chispa divina de donde proviene absolutamente todo en el universo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener paz, calma, quietud, ¿qué hacemos? Que en ese momento le permitimos a nuestra sabiduría innata conectarse, así como imaginémonos que es como un hilo mágico, con nuestra sabiduría divina universal. Y entonces empiezan a fluir todos los conceptos, todas las ideas y demás. Les voy a hacer una pregunta. Fíjense que yo creo que muchas veces nos damos cuenta que tenemos la intuición y sin embargo peleamos entre nuestro ego y nuestra sabiduría. Y muchas veces como seres humanos el ego gana. Yo creo que podemos conectar en este momento con alguna situación o alguna circunstancia en la que se nos haya invitado a algún lugar y estoy hablando anteriormente a esta pandemia cuando podíamos salir libremente a donde queríamos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nuestra sabiduría, nuestra intuición nos decía hoy creo que no es día de salir, creo que hoy es mejor, es día de quedarte en casa. Pero nuestro ego nos decía, no, sí, tienes que ir porque vas a conocer a esta persona y te puede servir para este negocio y lo que quieras. Todas las excusas que siempre nos está dando el ego. ¿Qué pasa? Le hacemos caso al ego y no a la sabiduría, no a nuestro aspecto femenino divino. Llegamos al lugar y oh decepción. A lo mejor no fue la persona que queríamos conocer, a lo mejor la pasamos mal, a lo mejor fue aburrido, a lo mejor ni siquiera llegamos porque se nos ponchó la llanta. Vayan ustedes a saber. Pero estoy segura, absolutamente segura, de que todos en algún momento de la vida hemos pasado por esa disyuntiva de que queremos o no queremos, podemos o no debemos y nos dejamos guiar por el ego en lugar de dejarnos guiar por la sabiduría. Parte de nuestro trabajo de desarrollo, del despertar de los aspectos femeninos divinos o de despertar precisamente a nuestra diosa interior consiste justamente en eso, en aprender a permitirnos fluir, a dejarnos de verdad llevar y guiar por lo que nosotros estamos sintiendo. Parte de nuestro proceso de aprendizaje y les recuerdo que nosotros tenemos este proceso de aprendizaje maravilloso desde el momento en el que nacemos y no dejamos de aprender hasta el momento en el que nos toca trascender parte de nuestro despertar de la conciencia que se está llevando a cabo en estos momentos y a nivel global y sobre todo, ¿saben qué? Fíjense, es el despertar de esta diosa. Hemos pasado meses difíciles todos los seres humanos últimamente en el planeta, todos. O sea, yo no creo que haya una persona, ni niño, ni adolescente, ni adulto, que no haya pasado momentos difíciles a consecuencia de esta pandemia. A personas nos ha afectado de alguna manera, a personas les ha afectado de otra manera, pero todos nos hemos visto afectados. Pero ¿saben qué? Que cuando aprendemos a transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento, nos engrandecemos como seres humanos. Y yo creo que todos, absolutamente todos, los que hemos vivido durante este año de crisis en este planeta Tierra, si nos damos la oportunidad de abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra sabiduría y nuestra inteligencia a todo lo divino que existe en el universo, entonces nos vamos a dar cuenta que el universo tenía algo grande y maravilloso para nosotros como planeta. No individualmente necesariamente, pero sí como planeta Tierra, porque este es el momento de ascender. Hace varios años, y desde hace tiempo, yo he venido platicando, de acuerdo a todo lo que he estudiado y lo que he tenido la fortuna de conocer y de aprender de grandes maestros, como el planeta Tierra ha despertado de unos años para acá, ¿ok? Se dice que son las eras astrológicas del planeta, de eso también hablo en el libro. Es decir, nosotros cambiamos hace unos años de la era astrológica de Pisces a la era astrológica de Acuario. ¿Qué quiere decir esto? No estoy hablando de horóscopos de los que vemos en el periódico, ay, ¿qué me va a pasar el día de hoy? Ni mucho menos, no. Estoy hablando de que a nivel conciencia humana, conciencia planetaria, estamos en un proceso evolutivo, todos. La era de Pisces era una era oscura, era una era en donde, por ejemplo, si las mujeres se reunían a platicar, a bailar, a cantar, a hacer las cosas que las mujeres cultivando sus aspectos femeninos tradicionalmente y normalmente hacen, entonces en la época de la Inquisición las quemaban, las quemaban. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que todos estos aspectos maravillosos, evolutivos femeninos se dieran a conocer. Fíjense que si nosotros nos remontamos a lo largo de la historia, antes de que la religión católica principalmente impusiera una religión patriarcal, es decir, en donde se empezó a hablar de un dios hombre que además nos lo enseñaban como castigador, al que había que temerle, que se enojaba con los otros, bueno, todas las ideas con las que fuimos bombardeadas hasta mi generación y antes y todavía algunas después todavía siguen por ahí, pero bueno, parte de los procesos evolutivos de cada persona. Pero así como en esas épocas se transformó la diosa al dios, porque en los orígenes de la historia y nos podemos remontar a cualquier civilización griega, romana, maya, mesopotámica, la que sea, ¿a quién se veneraba? A la diosa. Había diosas representativas de todo, de la fertilidad, del amor, del trabajo, de la agricultura, de absolutamente todo. Si querían que hubiera una buena cosecha, se le hacían oraciones, cantos y alabanzas a la diosa de la agricultura. Si se quería tener una buena pareja, se le hacían cantos, oraciones y alabanzas a la diosa del amor. Si querían tener hijos, a la diosa de la fertilidad. Siempre eran estos arquetipos humanos de la diosa. Como se los digo, siempre se veneraba a la diosa porque tenía todas esas cualidades que yo llamo los aspectos femeninos divinos. Y hasta que entra esta sociedad patriarcal, entonces se empieza a transformar y se quita la idea de la diosa y se empieza a hablar de un dios. Y para poder controlar a las masas y para tener cierto control sobre la población, se empieza a crear esta idea de un dios castigador. Un dios que, si nos portábamos mal, nos iba a mandar al infierno a quemarnos. Un dios que, si hacíamos cualquier cosita, estaba ahí pendiente de nosotros. Y no se daban cuenta de que, por medio del miedo, sí se puede controlar a las masas. Pero también empieza a taparse de cierta manera y a opacarse la luz que tenemos todos los seres humanos y que es esa luz que proviene de nuestro centro corazón. Entonces, ¿por qué digo yo que los hombres y las mujeres tenemos que alcanzar un estado armónico y equilibrado, fíjense, de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu? Y cuando lo podemos hacer es cuando hemos descubierto el potencial que verdaderamente tiene nuestra diosa interior. Entonces, yo sé, yo sé que a lo mejor habrá algunas personas que ahorita me estén viendo o me estén escuchando y estén diciendo, ay, esta señora, por favor, yo soy hombre, yo soy muy macho. Eso no quita nada. Uno puede ser muy hombre, pero aún siendo muy hombre y el más hombre que nos esté viendo en este momento o que vea después la transmisión, tiene dentro de su corazón sentimientos buenos, bondadosos y generosos, sentimientos empáticos y compasivos, sentimientos cariñosos. Y cuando uno reparte y comparte todos esos sentimientos, uno lo que hace automáticamente es atraer a su vida a personas que tengan sentimientos similares. Y fíjense que hay una cosa súper interesante de la cual me gusta mucho platicar también. He tenido muchos correos y muchas cartas y mucha comunicación. Y por cierto, si tienen ganas de hacerme preguntas ahorita, pueden empezar desde ya y en un momentito las empiezo a contestar. Pueden hacer comentarios, lo que quieran. Pero he recibido muchos en donde me dicen, yo ya estoy despertando la conciencia. Sin embargo, tengo un marido que ni por casualidad quiere hacerme caso a lo que yo le digo. O de un señor, yo ya estoy evolucionando y estoy abriendo mi conciencia, perdón. Sin embargo, nadie en mi familia me cree, me están diciendo que estoy cometiendo pecado, etcétera, etcétera. ¿Saben qué? Que lo maravilloso de este despertar de la conciencia es que se toma una persona, una persona de cualquier núcleo familiar que empiece a despertar su conciencia y automáticamente, por medio de la energía y la vibración que emana esa persona, todos los seres que conviven con esa persona empiezan a recibir, como imagínense que los empieza a rodear, ese maravilloso campo magnético de crecimiento espiritual y apertura de conciencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el núcleo familiar va despertando a la misma vez. Y eso, la verdad, es que es maravilloso y es un privilegio para la persona que empieza a despertar. Yo creo que hoy por hoy tenemos el derecho, de verdad, el derecho y el deber de despertar nuestra conciencia, poco a poco si no lo queremos hacer de golpe, pero irnos quitando todas esas cargas, todos esos pesos y todas esas cosas innecesarias que nos impiden vivir a plenitud y que simplemente fueron conocimientos que nos fueron puestos a nosotros desde nuestro crecimiento y generalmente por las personas que más nos querían, pero que dentro de su conciencia era lo que sabían hacer. A ver, Ingrid López Cano dice lo siguiente, Maite, ¿cómo podemos ayudar a que nuestros esposos sean conscientes? Mi marido es excelente esposo, pero es muy cerrado de mente. Vamos a lo mismo y me encanta esta pregunta, ¿por qué? Ingrid, yo te aseguro que tu marido tiene dentro de su corazón sentimientos muy buenos. Tú me dices que es un excelente esposo. Con eso supongo que es un buen proveedor, que es cariñoso, que es una persona alegre, etcétera, etcétera. Estoy asumiendo, supongo que sí. Dentro de su corazón, tu marido tiene los sentimientos de los aspectos femeninos de la diosa. Él nació compasivo, misericordioso, amoroso, cariñoso, generoso. A lo mejor su patrón de aprendizaje fue limitante. Lo enseñaron a no expresar sus sentimientos, lo enseñaron a no ser efusivo, lo enseñaron a guardarse lo que estaba pensando. Y de por sí, de por sí, los hombres, género masculino, es muchísimo más reservado que nosotras las mujeres, porque está comprobado científicamente que nosotras tenemos una necesidad mayor de comunicación de la que tienen ellos y de comunicación de palabra, me refiero. Fíjate. Te voy a decir, Ingrid, para ti de verdad, este libro, Despierta a tu Dios interior, es una buena herramienta para que lo compres tú, lo tengas en tu casita. Y discretamente, como le sabemos hacer las mujeres, te pongas a leerlo en la cama en la noche y cuando llegues a ciertos capítulos, lo leas y le digas a tu marido, ¡ay, mira qué curioso, déjame leerte esto! Porque me parece que te va a llamar la atención. Y te voy a decir por qué te digo eso. Porque no nada más hablo en el libro acerca de despertar a la Dios interior. Déjame irme aquí en un momentito al índice del libro, porque hay capítulos que están escritos y que fueron dedicados específicamente al género masculino, para que se anime a crear, a despertar esa conciencia y a darse cuenta de que por despertar sus aspectos femeninos divinos, para nada es menos hombre. Sigue siendo igual de hombre que todos. Otra cosa muy linda que yo recomiendo también es que tengamos, fíjate, por ejemplo, para no cambiarme de tema tan rápido, tengo en el libro una sección en donde hablo acerca de las diosas a través de la historia, que es lo que les estaba mencionando a ustedes hace unos momentitos. Bueno, fíjense que hablo de varias diosas, por ejemplo, hablo aquí de Afrodita. Doy una breve descripción de lo que esta diosa representaba. Y terminando la descripción mitológica que se daba de esta diosa y de muchas otras de las que hablo, hablo de la parte de la mujer como género. Es decir, por ejemplo, la parte femenina de Afrodita consiste en aprender a alabar y apreciar nuestra dignidad como mujeres sexys y sensuales, sin importar nuestra edad, sin importar nuestra talla, estatura o complexión. Seguiremos siendo diosas si aprendemos a envejecer con dignidad y a aceptar que conforme vamos creciendo en edad, el concepto de sexy cambia y se transforma, pero sin embargo sigue existiendo. Y continúo dando el desarrollo de la mujer y después vengo al aspecto de Afrodita en hombres. Aunque pudieran seguir teniendo la fuerza sexual de la energía masculina de Afrodita, los hombres deben de recordar que el cuerpo físico, también el de los hombres, se transforma conforme a la edad. No olvidemos que parte de la sabiduría que nos da la experiencia consiste precisamente en saber delinear entre lo real y lo irreal, lo posible y lo imposible. Como por lo general los encuentros sexuales van cambiando de frecuencia y duración de acuerdo a nuestras edades físicas, como parte de nuestro proceso de despertar a la diosa interior, podemos enfocarnos en equilibrar y en armonizar las energías sutiles, femeninas de amor y de ternura. Cuando entonces tenemos una pareja y no sabemos cómo hacerlo cambiar o cómo hacerlo despertar, una buena herramienta es empezar a leer el libro al lado de la persona y comentar cuando hablo acerca de los aspectos del hombre. Es decir, cómo el hombre puede despertar todos esos aspectos femeninos dentro de él. Y nosotras como mamás, de nada Ingrid, con muchísimo gusto. Nosotras como mamás tenemos la obligación de educar a las nuevas generaciones de hijos con ese despertar de conciencia. Brenda Arriaga me dice, Dios la bendiga desde acá de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Brenda, te mando un saludo muy cariñoso y me encanta que estés compartiendo con nosotros. Vero Escobar comenta, saludos amiga hermosa, te sigo con mucho gusto y pediré mi libro. Me encanta Vero, preciosa, porque quiero que tú también despiertes, que ya empezaste, ya empezaste con esta, como esta guerrera maravillosa que eres, a despertar a tu diosa interior. Alexander Blade, genial, un beso, you are the best. Gracias, tremendo, mago maravilloso. Desde Miami, Florida, te mando un saludo. Y yo admiro mucho, mucho tu trabajo también. Así que gracias por estar conectado y por compartir conmigo. Y aprovecho para mandarle también saludos cariñosísimos a Araceli Huerta, tremenda diseñadora mexicana de Oaxaca, que impulsa el arte de sus diseños por medio del trabajo indígena de la región. Así que es un orgullo para nosotros. Filadelfo Obrito, qué gusto verte, de verdad. Él es un chef holístico maravilloso que está en el sur de California también. Me encanta cómo la gente se está conectando. Rafiki, Estefa, perdón, también te mando un saludo muy cariñoso a ti y a tu causa. Y fíjense que continuando con esto, me encanta, síganme mandando comentarios y síganme diciendo que hay todo esto, porque es muy importante estar en contacto y en comunicación y reconectar después de los meses que tuve que pasar ausente, porque de verdad es que sí estuvo un poquito fuerte la situación que me tocó enfrentar otra vez. Pero ¿saben qué? Dios nos da limones o la vida nos da limones o quien ustedes quieran. Tenemos que aprender a hacer limonada con ella y la verdad, como digo yo, ya hay que ponerle un poquito de tequilita para que así sepa mejor. Y entonces la vayamos pasando mejor. Abby López dice, buenas tardes, Maite, Dios te bendiga. Siempre atenta a tus publicaciones, muy atenta. Lo compraré y siempre me lo sé que es mucho mejor. Ay, mira, está padrísimo. Feliz de la vida te lo regalaría, pero pues ahorita los que están promoviendo esto es la editorial Porrúa. Entonces, pues más bien como que creo que nos toca comprarlo. Pero es una buena inversión, es una buena inversión, te lo digo. María Hernández dice, excelente libro, muy bello su look. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de todo corazón. Me encanta que me digas eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Otro de los aspectos femeninos de Dios o divinos o despertar de la diosa es precisamente que todos los seres humanos sin distinción de género tenemos algo de vanidosos dentro de nosotros. Yo no creo que haya nadie en la mañana que se despierte y diga, ay, me quiero ver fatal hoy. Ay, me quiero ver feo o me quiero ver fea hoy. Para nada. Todos nos despertamos. Y si muchas veces nos criticamos, que es parte también de lo que tenemos que quitar de nuestra vida, todos nos despertamos diciendo, ¿cómo me veo mejor hoy? Me doy una manita de gato, me pongo unos aretitos que me combinen, me visto de esta manera. Y el hombre, género hombre, también lo hace. Entonces, cuando simplemente con el hecho de que se preocupe por su aspecto físico, nos estamos dando cuenta de que sí tiene un aspecto femenino divino dentro de él que tiene que cultivar, que tiene que cuidar y que tiene que mantener. Fíjense. Cuando aprendemos a alinearnos con nuestros ciclos divinos, nos armonizamos con el cosmos y, por ende, con el universo divino de padre y madre. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando basamos nuestra vida y nuestros patrones en el tiempo humano, regido por la salida del sol todas las mañanas y que termina con la puesta del sol maravillosa todas las tardes, entonces podemos observar cómo se mueve la naturaleza. Cuando hacemos esto y aprendemos nosotros a movernos de la misma manera, es decir, al ritmo y al tiempo de la naturaleza, que se conecte con el ritmo y con el tiempo de nosotros, nos damos cuenta de que con cada amanecer llega una nueva luz. Es la luz del sol saliente. Es la luz más importante del día. Y les voy a decir por qué. Porque en ese momento, en donde quiera que estemos nosotros del planeta, en ese momento las cosas empiezan a despertar. Las florecitas, que muchas de ellas se cierran en la noche para dormir, se empiezan a abrir. En la madrugada, en el amanecer, empezamos a escuchar el canto de los pájaros. Podemos oír a los gallos que también empiezan a cantar. Todo el universo se empieza a despertar después de haber pasado por una transición de descanso, un periodo de descanso muy necesario para todos, absolutamente para todos. Cuando nosotros conectamos nuestros ciclos con los ciclos normales y naturales de la naturaleza, entonces estamos conectando ese aspecto divino de la diosa al cosmos. Y eso nos permite fluir de una manera muchísimo más libre, más tranquila y con más gusto dentro del planeta. Si observamos la figura, yo creo que todos ustedes conocen la figura del yin yang, que es este círculo que tiene la mitad negra, la mitad blanca. Dentro del negro hay un punto blanco, dentro del blanco hay un punto negro. Y eso voy a colación de que tenemos que encontrar el equilibrio perfecto en nuestras vidas y en este momento el equilibrio entre nuestros aspectos femeninos y masculinos, que es de lo que estoy hablando el día de hoy. Pero la manifestación del yin yang y el yang es un ejemplo perfecto de lo que es la armonía perfecta del universo divino, de las fuerzas de la luz que siempre están equilibradas con las fuerzas de la obscuridad. Generalmente lo conocemos como el bien y el mal. Pero dentro de estas polaridades siempre hay la mujer y el hombre, lo femenino, lo masculino, el bien y el mal. O sea, todo lo que nosotros vemos en la vida, todo lo que podemos percibir, sentir, siempre tiene una contraparte, ¿ok? La contraparte del miedo es el amor. Y aunque para enfrentar el miedo tenemos que pasar por ciertos procesos, el amor siempre va a conquistar, va a triunfar y va a ser ese motor que impulsa a todos los seres humanos y que mueve al mundo. Es importantísimo en este maravilloso despertar de conciencia que estamos llevando a cabo todos y que fíjense, ¿eh? Fíjense que el universo no se equivoca. Ahora, si a nivel global no estábamos listos para dar un paso cuántico, una ascensión emocionalmente y espiritualmente hablando, a eso me refiero. No me refiero a que tenemos que subir escaleras ni tenemos que subir a un punto que no existe. No, no, no. Me refiero a espiritualmente hablando. Si no lo estábamos haciendo por simplemente ya haber llegado a ese momento de tener lo que hacer, el universo en su infinita sabiduría nos hizo que como planeta nos tomáramos una pausa para realinearnos, para repensar, para reconectar y para reubicarnos en nuestras prioridades, en nuestro modo de vida, en nuestros afectos y en nuestro cariño y en todo lo demás. Entonces, no veamos esta época que acá, que estamos atravesando, que cada día se vuelve más larga y que decimos, pero ¿para cuándo? Pero ¿para cuándo? Ya podemos salir, pero ¿para cuándo? No lo veamos como algo horroroso que nos ocurrió. Veámoslo como una oportunidad de transformación, como una oportunidad de reconexión. Con tu diosa interior, con tus aspectos femeninos divinos, con tus seres queridos y con nuestro maravilloso planeta Tierra, que está aquí para permitirnos llevar a cabo nuestras vidas. Me están avisando que se nos ha terminado el tiempo. La verdad es que se pasó súper rápido. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron y a todos los que van a poder seguir viendo esta charla. Y como siempre, los invito a que lean, porque cuando leemos, enriquecemos nuestro ser de una manera maravillosa, porque obtenemos otros conocimientos y aún, si no estamos de acuerdo con ellos, tenemos esa capacidad de debatir y nos hace pensar. El libro, Despierta a tu diosa interior, está seleccionado como uno de los libros favoritos de este mes en Editorial Porrúa. Lo pueden pedir si no salen por él. Está disponible en todas las librerías Porrúa y en las páginas de internet. Y de verdad, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales. Maite Prida en Facebook, Maite Prida Oficial en Instagram. Vayan a mi canal de YouTube, Maite Prida, porque ahí tengo muchas, muchas cápsulas de crecimiento espiritual, apertura de conciencia, etcétera, etcétera. Y además, meditaciones maravillosas, gratuitas, que podemos compartir para que nos ayuden a cultivar ese ser espiritual, esa diosa interior que todos tenemos dentro. Soy Maite Prida, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este día. Y de verdad, les agradezco doblemente porque finalmente el día de hoy estoy nuevamente de regreso con esa fuerza y con esas ganas de seguir viva y de seguir adelante. Mucha luz para todos ustedes. Gracias.